hola que tal amigos gamers del youtube soy gerinja aquí con otro vídeo vamos a ver qué vamos a jugar hoy a ver que se enfoque bien en la cámara la cámara vamos a estar jugando hacemos a la siguiente página golden axe algunos recuerdan este juego yo me recuerdo haberlo jugado en las maquinitas me acuerdo que iba a las maquinitas iba a jugar golden axe porque creo que no lo jugué en el génesis en el genesis lo jugué en la maquinita pero si me acuerdo de este juego muy bien I can't get enough of you baby arcade beginner the duel estos son los modos de opción de modos de jugar y vamos a estar jugando arcade aquí tienes que elegir uno de estos tres este es el héroe el hombre que está ese tour y está la chica que tiene espada vamos a seleccionar esto ah pasemos las letras pasemos las letras ah veamos hasta dónde podemos llegar cómo evaden mis mis ataques mírame así así si me gano entre dos ah 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 Subamos aquí ¿Cómo no subimos? Con este botón No Me caí de la nube que andaba No les puedo Pegar Uy Claramente le estaba pegando Voy a morir Vamos a usar la magia Ok, ya lo hice primero No Ya pensé que era game over Ah, viene su compañero y le ayuda Ah, sí, Selsa Solo dos miserables jarros Aquí está el mapa Donde empiezas y donde tienes que terminar Se cayó al barranco Voy a llamar mejor esto Que me están molestando mucho Y ya morí Continúa No, ya no Bueno amigos Dejamos el video aquí Porque no quiero que se prolongue mucho Y recuerden que si les gustan mis videos Suscríbanse a mi canal Denle like, comenten y compartan Hasta la próxima Bye bye